DJ Acoustic y DJ Lethal presenta Tres especiales de Guy Energy, New Mutant y Euroítalo Iniciamos el jueves 27 de enero del 2011 Escape Disco Tech frente a Garibaldi Escape Disco Tech, DJs en acción Daddy Mix, Acoustic, Lethal, Éxtasis, Capri Mix, Pepe Grillo, Pepe Mix, Donovan, Freddy Mix, Freddy García, Inician, Jerry Mix y Carlos Quintero Continuamos la fiesta el viernes 28 de enero del 2011 Hotel Moneda, Calle Moneda, Centro Histórico, Ciudad de México DJs en acción Rayar Records Israel Mercado Francisco Sandoval Israel García Orbit Movil Acoustic Lethal Rafali Steve Tony Cortés Para abrir el evento Desde Toluca nos acompaña Arbreze Además de Brian García y Azteca Y para finalizar, el sábado 29 de enero del 2011 En base trans, avenida R1 San Agustín Tente al Hotel Roma DJs en acción Licea DJ Girl Rubén Reynoso Acoustic Lethal David Austin Jr. Danny Mix Tony Beat Caterpillar Victor Leiser Yoshi Chacar Artur Chiringo Mix Alejandro Rodríguez Y Donovan Inician el evento Jerry Mix y Carlos Quintero Invitados especiales Familia Fuentes Organización Divine Organización Galindo Organización Fresa Mix Banda Loca Trans Music Maximanía Discotec Lesbos Discotec Base Marquitos Videos a cargo de TVJ Charlie Boy Todos los eventos inician a partir de las 8pm Con un cover de 20 pesos Inician a partir de las 8pm Agradecimientos para Electrotop Radio Euro Music Radio Gap Radio Energy Beat Radio High Energy México Los especiales de LAN Y Web Music TV